¡Hola a todos! Soy Luis Miguel y bienvenidos a mi canal. Hoy te traigo esta hermosa balada de Bon Jovi que se llama Hallways. Si te la quieres aprender, sigue viendo este video. Hallways tienen todas sus partes, los mismos acordes, pero a veces vamos a cambiar el orden, así que realmente va a ser muy fácil. Empecemos pues con el intro. Esta canción en su versión original está en la tonalidad de Mi Mayor, así que vamos a iniciar pues con el acorde de Mi Mayor. El dedo índice en el traste 1 de la cuerda 3, el dedo medio en el traste 2 en la cuerda 5, y el anular ahí debajo en la cuerda 4 en el traste 2. Nuestro siguiente acorde es Mi Sus 4, y la verdad el nombre hace pensar que es más difícil lo que realmente es. Mira, colocamos el dedo medio en el traste 2 de la cuerda 4, y debajo en el mismo traste, pero en la cuerda 3 el dedo anular. ¿Ves? Fácil. Ahora hacemos el acorde de Do Sostenido Menor, que es cejilla en el traste 4, dedo medio en el traste 5 de la segunda cuerda, el dedo anular en el traste 6 de la cuerda 4, y el dedo meñique ahí debajo en la cuerda 3. Pasamos a Si Mayor, cejilla en el traste 2, dedo medio en el traste 4, cuerda 4, y los otros dedos ahí abajo. Incluso aquí en este acorde, y para no sufrir con tantas cejillas, podemos hacer Si Sus 4, que en esta canción suena súper genial. Dejamos el dedo índice en el traste 2 de la quinta cuerda, y el dedo anular y meñique en el traste 4 de las cuerdas 4 y 3 respectivamente. Si, eso es como un acorde de octava, pero con la diferencia que aquí sí podemos tocar todo el acorde sin problemas de que suenen todas las cuerdas. Bueno, y para terminar nuestra progresión, tocamos de nuevo el acorde de Mi Sus 4, y lo vamos con el ritmo. El ritmo de la canción es el básico que se utiliza en las baladas, y dice así, bajamos 3 veces, subimos 2 veces, bajamos 2 veces, y hacemos abajo arriba para iniciar de nuevo. Completo sonaría así. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Para finalizar, y desde el 2 sostenido menor, hacemos 1, 2, hacia abajo, y luego taca. Arriba, abajo, en apagado de la mano derecha, es decir, dejando apoyado los dedos de la mano izquierda, pero sin tocar nada. Y va así. 1, 2, y dejamos que ese Mi Sus, que es sonar. Este mismo ritmo vamos a usar en toda nuestra canción, pero la idea es que entre más nos acerquemos a las partes emotivas, puedes tocarlo con más energía, así suena completo el intro. Verso, vamos, pues, con el verso. Todos los acordes ya son los mismos del intro, entonces será mucho más fácil. Primero el acorde de 2 sostenido menor, luego vamos a Si mayor, o Si sus cuatro. Ahora Mi sus cuatro, este Mi sus lo podemos hacer así, con media cejilla, teniendo cuidado de no rasgar las primeras cuerdas. O incluso lo podemos hacer también como un La mayor, que es como Mi sus, pero con el meñique de abajo, y la cuerda dos. Y ahora hacemos esta pequeña progresión de acordes, de octava. Primero con el dedo índice en el traste cuatro de la sexta cuerda, anular seis, traste quinta cuerda, y meñique seis, traste cuarta cuerda. Mantenemos esa posición, y vamos al quinto traste con nuestro dedo índice, y finalmente al traste siete. De nuevo para que nos quede claro. Cuarto traste, quinto, y séptimo. Listo, ahora repetimos. 2 sostenido menor, Si, Mi sus, y en lugar del final que te expliqué anteriormente, ahora hacemos Si, La, y Si con este ritmo. El ritmo de los últimos acordes, lo cambiamos un poco de la siguiente forma. Un, dos, taca, un, taca, un, otra vez. Un, dos, taca, un, taca, un, bien. Muy bien, ya tienes el verso. El coro es muy sencillo, Iniciamos con Mi mayor, que ya te lo sabes, pasamos al Si mayor, que también ya te lo sabes, Mi sus, Do sostenido menor, y Si sus, y repetimos. Recuerda aquí, meterle mucho sentimiento a tu interpretación, ese icono debe sonar con más energía. Puente, en el puente, si que vamos a cambiar y a usar nuevos acordes. Empezamos con Re mayor, dedo índice en el traste dos, cuerda tres, dedo medio, traste dos, cuerda uno, y dedo anular, traste tres, cuerda dos. Dejamos el dedo anular de guía, y vamos a hacer Sol mayor debajo del anular, ponemos el dedo meñique en la cuerda uno, dedo índice en el segundo traste de la cuerda cinco, y dedo medio en el traste tres de la cuerda seis. Muy bien, ahora vamos a Mi sus, repetimos esta progresión, Re, Sol, La dos veces, y ahora hacemos Si mayor, Mi sus, Sol, Re, Mi. Dejamos ese mi largo sonar. Si me dijiste que llorar por ti, me pudiera, si me dijiste que llorar por ti, me pudiera, Take a look at my face, There's no price I won't pay, To say these words to you, Well there ain't no luck in these loaded times, But baby you give me just one more try, We can pack up our old dreams and our old lives. Y listo, ya solo nos falta una partecita que vendría siendo digamos el segundo puente, y básicamente solo vamos a usar dos acordes, Mi sus, y si su, y volvemos Mi sus, y hacemos nuestro final entre Mi, digo, entre Si y Mi sus, que siempre hacemos, ¿recuerdas? Para ir de nuevo al coro hasta el final, y hasta el final, y se repite hasta el final. Well there ain't no luck in these loaded times, But baby you give me just one more try, We can pack up our old dreams and our old lives, We'll find a place where the sun is still changing. Y listo, así sería nuestra canción, recuerda que aquí abajo van a aparecer las partes de la canción, para que te la aprendas más fácil, y aquí arriba o acá arriba, aparecerán mis redes sociales, en donde podrás encontrar contenido extra, y aprenderás todo lo que quieras, así que no dudes sin visitarme, y por supuesto, suscribirte a este canal, deja también tus comentarios, y cuéntame que otra canción te gustaría aprender, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!